¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla, y haga más fácil caminar. Es una canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, que hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos... Buenas noches, bienvenido a los guillas. Bien, este, primero que nada, antes de comenzar el programa, quería hacer unas observaciones. Primero, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano. Hasta las últimas informaciones van más de 160 muertos, con un sismo de 7.1. Sin embargo, por las dimensiones, por las fotografías que estamos viendo, nos parece que las víctimas van a ir creciendo. Y, con respecto a la isla de Dominica, por un huracán que pasó y arrasó también. Arrasó. Y luego, que les voy a preguntar a mis queridos invitados aquí, estoy hoy con puro Ñangara. Sí, Ñangara, Ñangara. Está Geraldina Colotti, que es escritora, periodista, poeta, estuvo 25 años privada de libertad, por haber pertenecido a la dirección del Grupo Brigadas Rojas, comunista. Está, este, Manuel Pineda, no, no, este, tú eres Oscar Matute. Nacido en Baracaldo, se va a ubicar en la provincia de Vizcaya, vasco. Sí. Así que vamos a empezar a hablar de ETA, espérate un momentico, el 5 de octubre de 1972. No, tranquilo, esto es provocación. Político vasco, que forma parte del 2009, la Alternativa, que es un partido político integrado en Oscar Herria Bildu. Fue miembro del Parlamento Vasco por el partido Batúa Verdiac, Organización Política de Izquierda Unida del País Vasco. Inició en el activismo social a través de los movimientos de insumisión al servicio militar. Ha sido miembro del Parlamento Vasco en tres ocasiones. No es este... Mi compañero aquí, Willy Toledo. Yo le digo a Willy que este programa, este programa lo van a tocar en España. ¿Y cuál no? Willy Toledo, no se le da española, tú eres activista antes de actor. O actor antes de activista. Siempre se es persona antes que profesional, con lo cual sí, soy activista por encima de todo. O sea, podemos hablar de Podemos. Podemos hablar de Podemos, porque además es como la camarada Colotti, también soy comunista. Viene luego Manuel Pineda, que es malagueño, activista por los derechos humanos, brigadista internacional de la Asociación UNADICUN, Asociación en Defensa del Pueblo de Palestina. Es del Partido Comunista Español, de Ñangara. Ñangara, Ñangara. Ñangara. Mucho comunista ahí por aquí, ¿eh? Sí, mucho comunista. Entonces está, uy, peligro. Y está Iñaki Bernal, es senador, activista social, militante de la UNEF, Izquierda Unida de Navarra, y senador de Izquierda Esquerra por Unidos Podemos, nacido en... Viste, de él no puede hablar de Podemos. Sí. Nacido en Pamplona, España, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Navarra. ¿Está bien? Vamos a comenzar primero por lo que dijo Trump hoy. No solamente amenazó a Venezuela, amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte. Amenazó también a Irán, Venezuela, a varios, y a dos países latinoamericanos. A Cuba. Y a Cuba. Vamos a empezar contigo. Qué raro, ¿no? Qué raro que haya amenazado a Cuba. Entiendo, me meto la cabeza. Qué tú crees, Willy, qué pasó ahí, por qué esa amenaza a Cuba, a Venezuela, y eso de... Fíjate tú que antes de que él hablara, habló el secretario general de las Naciones Unidas, hablando de bajar las tensiones y todo esto, y entra él en escena ahí. Entonces, a veces me pareció bastante al discurso de Netanyahu. A eso. Que llegó allí imponente a decirle a todo el mundo, mire, hermano, está Israel contra el mundo, no importa. Sí, es terrible, es terrible. Bueno, hoy en la ONU y ayer ya dejó de oler a sufre para oler a mierda y a muertos y a sangre, ¿no? Ya. O sea, yo no recuerdo, tampoco soy un especialista, pero no recuerdo en una Asamblea General de las Naciones Unidas que un presidente amenace con borrar del mapa a un país entero, soberano, como Corea del Norte, o este tipo de amenazas contra Venezuela, Siria, bueno, Siria ya que amenaza, ya está más que cumplida la amenaza, ¿no? Irá. Con Cuba también está más que cumplida, 50 años de bloqueo. Pero yo no recuerdo, no sé si vosotros lo recordáis, algo parecido, ¿no? Este es un auténtico en el común, y fíjate que yo en su tiempo, en su momento, pensé que Trump era el mal menor con respecto a Hillary Clinton, pero claro, si las cosas pueden ir a peor, van a peor, ¿no? Y creo que Trump está, es un auténtico fanático, obviamente, ultraderechista, supremacista blanco, en fin, no le falta de nada, más feo que pegarle un padre, físicamente me refiero, o sea que no le falta de nada al colega. No debería, no debería usar perto, ¿no? Yo me imagino que debería usar ya de una vez la bata esa del cucuclán, ¿no? Sí, directamente, el cucurucho. Directo, directo. Jeralina, ¿tu opinión? ¿Sobre Trump? Ajá. Ajá. Los niños son en la cama. Todito de tener los niños en la cama, en la cama. Se aceptan insultos, se aceptan insultos en italiano. Bueno, es él, el programa ARPA. Dice que quiere borrar todo el mapa, se va a organizar para hacerlo como borrando el plan en defensa del medio ambiente, por ejemplo. Vemos la consecuencia, como siempre la consecuencia está donde los pueblos tienen menos, porque Haití vemos que cuando hay un terremoto se destruye, porque son varios pobres donde no hay defensa. Ahí pasó en Chiapas lo mismo con el primer terremoto. Pasa en los lugares donde los pobres no tienen nada, no tienen defensa. Cuba, nos hemos visto, no es ilusión, hablo en francés, ¿no? Hemos visto, hemos visto que hay algunas víctimas, desafortunadamente, pero son preparados, tienen prevenciones. Cuba, como pone al centro el ser humano, el profito, el capitalismo, también cuando hay catástrofes ambientales, contra las cuales no se puede hacer mucho, pero no hay, tiene un cuidado especial, no sobre los bienes del capital, sino sobre los bienes humanos. Lo mismo es de Venezuela. Esto es enormemente revolucionario, es en contra de la tendencia general de este capitalismo voraz que puede solamente hacer guerra para ver si puede parar la crisis general histórica que no puede hacerlo. Estamos en su anarquía, que es su misma producción, ¿no? Al contrario, poniendo al centro los intereses del capital, destruye todo lo que se hace en Venezuela, lo que se hace en Cuba, es decir, la defensa de los pueblos, su derecho, es cuanto más revolucionario, cuanto más peligroso. Es una amenaza inusual y extraordinaria por la seguridad del capitalismo mismo. ¿Tú sabes qué me llama la atención? En el discurso de hoy, Delcy, por cierto, este gordo, coloca la frase de Willy, me encantó, la coloca en Twitter. Dice que dejó, en la ONU dejó ahí, dejó de oler azufre, ahora huele a mierda. Yo soy un filósofo, como te voy a poner en Twitter. No, 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 es que esa frase está como para meterle en Twitter. Contemporal. Óscar B., fíjate, hoy decía, hoy decía Delcy, porque obviamente esto pega también en las organizaciones. Ya la OE está desacreditada desde hace muchísimo tiempo, pero que la ONU acepte un tipo de discurso de este tipo, o sea... Claro, pero yo creo que es muy entendible si entendemos la fase actual en la que está el capitalismo o el imperialismo. Es una fase en la que las instituciones que tienen algún tipo de control democrático, algún tipo de filtro democrático, se convierten en un obstáculo para su acumulación de beneficios. Yo creo que Trump y el planeta, pues es como poner a un mono a conducir un autobús, cuando menos muy peligroso. Porque no tiene ninguna noción de la mesura, del control o del autocontrol. Y además yo creo que encardina, y eso lo decía Delcy esta mañana, y a mí es la parte que más me ha gustado, encardina los valores opuestos a los que en la actualidad el Venezuela y el gobierno de Venezuela están poniendo en pie. Es decir, frente a la dignidad o la igualdad entre todas las personas, yo creo que Trump busca otra cosa. Y sus amenazas en el fondo son un compendio de sus obsesiones. Es decir, la obsesión imperialista por dominar el mundo, por entender que el planeta es un extrarradio de los Estados Unidos de Norteamérica, y por otro lado también la necesidad de combatir a sus enemigos. Los enemigos son los que ponen encima de la mesa su carácter imperialista, su visión totalitaria, y también su voluntad de anteponer los beneficios, los suyos y los de sus amigos, a la vida digna de las personas. Yo creo que cuando pasa todo eso, pues se entienden las amenazas a Venezuela o a Cuba, porque representan la contraposición de dos modelos. Nosotros que vivimos en sociedades occidentales, donde el capitalismo está muy arraigado y no parece que va a dejar de estarlo mañana, pues siempre se nos echan cara que, bueno, pues esto igual no está muy bien, pero ¿qué hay? No hay más. Esto es lo único que hay, si acaso toca mejorarlo, reformarlo levemente y demás. Claro, yo creo que Cuba, Venezuela, pues son ejemplos de que se puede caminar de otra manera, con sus errores seguramente, y con sus aciertos evidentes, pero que se pueden hacer otro tipo de cosas. Yo creo que Trump es, pues como lo definía, pues un totalitario, un racista, evidentemente un clasista, y eso lo vehiculiza en sus obsesiones, los peligrosos, pero bueno. Manuel. Sí, bueno, a mí Trump me parece siempre, me recuerda un poco a la figura este del niño abusón grandote en el colegio, que le pega todo el que le lleve la contraria, ¿no? Y entonces aquí está jugando un poco ese papel, ¿no? A mí, sinceramente, detrás no puedo esperar nada bueno ya, ¿no? Me parece, bueno, eso, un supremacista blanco, misógeno, masista, homófobo, racista, podemos ponerle todos los islas malos que queramos, ¿no? A mí me preocupa más, y perdona si me sale un pelín de la pregunta, me preocupa más el papel de los mamagüevos que cenaron ayer con él, ¿no? O sea, esta mañana en el programa de Aristóbulo me conectaron con un constituyente, que siento no recordar el nombre, que decía que se reunió con la AGL, la Asociación de Gobiernos Lacayos. Bueno, pues eso es lo que me preocupa más, ¿no? Que ahí hay una serie de mayordomos, de mayordomos dispuestos a mamarle los huevos, disculpar, se puede decir mamagüevos, tío, ¿no? Pavel, ahora ya, voy a un momentito, pavel, ahora, ya está, ya está listo, está listo. Es por eso. Oh, 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 bueno, no sé, borro las cosas, disculpad. No ha dicho nada, no ha dicho nada. No, 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 no. A reírle la gracia al gigantón para que no me pegue a mí, y si hace falta yo le pego a Ardalao porque así me gano los favores del matoncito de la clase, ¿no? Yo creo que cada vez tiene menos credibilidad, o sea, aquí ha anunciado, ha anunciado el fin de los mundos sobre Venezuela y Cuba y contra cualquiera que ponga al ser humano por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Pero no sé si recordáis, hace pocas semanas anunció también el fin de los mundos con una furia sin igual en la historia sobre Corea del Norte, ¿no? Y llegó el presidente de Corea del Norte y dice, mira, tengo aquí un botoncito, a ver qué pasa. Y lo lanzó, y no... Bueno, la furia no llegó. Llegó otra vez, ¿cómo hagas otra vez otra cosa el gordito este, veréis? Y ahora soy el gordito. Y dice, lo voy a hacer ahora además por encima de Japón, toma. Y va a la ONU, oye, mira lo que está haciendo el gordito. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener este tío? Yo creo que se lanza a la piscina sin agua y después tienen que venir los otros a taparle los fallos a este, ¿no? Así que, bueno, no nos riamos, no nos tomemos bromas porque siempre es más peligroso un tonto que un hijo de puta y creo que en este caso coinciden ambas figuras, ¿no? Entonces, no nos lo tomemos a bromas, no nos lo despreciamos, pero digamos, tampoco miremos de quién estamos tratando, ¿no? Iñaki, hay posibilidad, o sea, ¿qué pasaría si ellos intervinieran en Venezuela? Y en Cuba, por supuesto, porque él prometió acabar con las dos dictaduras, Cuba y Venezuela. Bueno, lo que habría que preguntarse es en qué clase de planeta vivimos en el que se permite que un jefe de Estado haga ese tipo de amenazas o no solamente que haga ese tipo de amenazas, sino que si lo hiciese operativo, ¿cómo reaccionarían los demás países del mundo? Porque yo creo que una acción así no podría ser permitible. Es más, creo que debería ser sancionable esta actitud que ha tenido hoy Donald Trump en la sede de la ONU. Cuando estamos hablando de que los parlamentos, las instituciones, son los espacios donde se debate políticamente y claro, pues uno puede tener posiciones muy distantes de otro país o ideológicamente de otras organizaciones políticas. Pero si ya te saltas lo que es el diálogo, el respeto, entonces pues dejas un marco que favorece mucho otro tipo de relaciones entre países. Y ahí entra la violencia, la guerra, el negocio de las armas, la muerte, el dolor, el sufrimiento de los países explotados o oprimidos o aniquilados. Porque él estaba hablando de aniquilar países. Sí, aniquilación, destrucción total. Fue lo que utilizó, destrucción total de un país. Cuando estamos hablando de aniquilar países, entendemos que un país es el continente de millones de personas que viven y que tienen el derecho a tener una vida digna. Hay una normativa fundamental para todo el planeta y para todo el universo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que este hombre, dentro de todas las cualidades que habéis comentado todos, pues creo que una de las que no tiene es la de leer y reflexionar sobre esos documentos que hacen que haya lazos comunes entre todas las personas a pesar de la diferencia y de la diversidad y que nos permiten avanzar como planeta y nos permiten desarrollarnos como sociedad. Willy, yo insisto en el tema de las organizaciones. Una organización que se supone es donde se va a dirimir las diferencias que tengan las naciones e incluso que se va a... Debería ser una organización que prime sobre la paz. ¿Verdad? El tema, ya Chávez lo dijo, es una oportunidad. O sea, las Naciones Unidas tienen que reorganizarse. Primero, acabarse los países que tienen derecho a esto. ¿Verdad? Porque cuánto tiempo llevan votando a favor de Cuba. La última votación casi que le debería dar vergüenza a los mismos Estados Unidos, porque los únicos que votaron en contra de Cuba fue Estados Unidos e Israel. Porque ya ni siquiera las Islas Marchas. Ni las Marchas que son potentes. Exacto. Entonces, repetimos. Tenemos que tener un árbitro mundial, compa. El tema es que ya tenemos un árbitro mundial, que son los Estados Unidos de América. O sea, las Naciones Unidas, recordemos que la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York. Que el terreno donde se construyó el edificio de las Naciones Unidas fue cedido por David Rockefeller. Con lo cual, obviamente, es una organización al servicio de los intereses, fundamentalmente, de los Estados Unidos de América, pero también de las otras cuatro potencias que tienen derecho a veto. Afortunadamente, tenemos la presencia de Rusia y de China, que muchas veces han llevado la contraria a los intereses del imperialismo capitalista o ultracapitalista. Por ejemplo, en la guerra de Irak dio igual que China y que Rusia votaran en contra del bombardeo y la invasión y destrucción de Irak, porque lo hicieron exactamente igual. Entonces, creo que es una organización más al servicio del sistema, una organización más al servicio del capitalismo, que, si de algo sirve, es, bueno, que de vez en cuando, pues, la Organización Mundial de la Salud, o la FAO, o UNICEF, por ejemplo. El embajador de UNICEF en Cuba, hace dos o tres o cuatro años, dijo que, en su informe, que Cuba era el paraíso mundial de la infancia, ¿no? Por supuesto, fue destituido ipso facto. Fue llamado a consultas a Nueva York y lo destituyeron. De eso nos puede servir, ¿no? Para plantar, por ejemplo, respecto a Venezuela, es decir, mira lo que dice la FAO respecto a la alimentación. Mira lo que dice la UNESCO respecto al territorio, que se ha declarado territorio libre de la alfabetización. Mira lo que dice UNICEF respecto a la infancia en Cuba. Para eso es para lo que sirve, pero operativamente solo sirve para legitimar, en los casos que tenga que legitimar, a los intereses de los Estados Unidos de América, que ni siquiera son los intereses del pueblo de los Estados Unidos de América, sino de las corporaciones multinacionales que son los que pilotan y mandan en el país. Por ejemplo, en estos días se ha estado hablando, ustedes deben estar enterados, una serie de declaraciones y un circo que tienen montado en la OEA ahorita con Almagro, en donde se están haciendo unas declaraciones supuestamente para crear las condiciones e irse a la Corte Penal Internacional y acusar a Nicolás Maduro, nada más y nada menos que de criminal o de delitos de lesa humanidad. ¿Verdad? El tema es, regreso otra vez al problema de no tener un árbitro, sino de vivir... Incluso estamos rememorando otra vez la Guerra Fría, de los dos niveles. En Libia, ellos inventaron una tesis y por allá fueron. En Irak igual, en Siria igual, en Afganistán igual, en Venezuela. El tema que estamos tratando es muy interesante, porque Venezuela es el centro, un paradigma de todos los problemas que estamos enfrentando en el siglo XXI. Después de la caída de la Unión Soviética, la mal llamada democracia, la democracia burgués, está demostrando todos sus límites, porque las reglas que ellos fetichizan son las primeras cosas que no respetan. Que hacen las reglas como quieres, o que respetan las reglas, pero son gente que no lo quiere, lo borran del mapa. La ONU no sirve para nada, porque si no, cuando hay una masacre de 400, 500 personas en Palestina, se habría intervenido por motivo de verdad humanitario. No lo hicieron, lo hicieron por motivo, como tú estás diciendo, de interés de las grandes corporaciones. Esto, vemos que esta mal llamada democracia burgués, se van a votar 20% de personas en Francia, en España, en Italia, pero la consideran como la más importante, como un modelo que se tiene que exportar con las bombas, si sirve. Esto determina cuanto más la actualidad del socialismo. Esta mal llamada democracia tiene la mentira que la sirve. Te hago uno de muchísimos ejemplos. Hemos visto los pacíficos manifestantes que brulan, que incendian, queman vivo la gente, que son pacíficos, naturalmente, todo el mundo lo sabe. A ver, ¿sabes cómo fue el titular afuera? Quemado vivo en manifestación, quemado vivo un manifestante. Sí, lo sé, yo... No dijeron que los manifestantes que estaban allí, pacíficos, fueron los que quemaron a la persona. No, manifestante quemado vivo en... Sí, lo sé, yo estoy en el centro, estoy en la información, en el centro del imperialismo, lo veo. La construcción de la mentira empieza en los Estados Unidos, pasa para España y se difunde, se perfecciona en Italia, que a nivel ideológico sabe qué hacer, ¿no? Mentira de todo tipo. El camarada, el dirigente estudiantil del proceso, que ha sido matado por sicarios, era un dirigente estudiantil de la oposición que luchaba contra la dictadura. Ningún periódico después se presentó sus excusas a la familia, a todo, porque borraron su honor. La última ha sido ayer. Yo lo escribí, porque lo he dicho aquí en Venezuela, cuando nosotros estamos en la jornada de solidaridad. Como voy a leer las agencias de prensa, veo dos titulares que dicen, todos somos venezuelanos. Digo, pero no es posible que hablan de nosotros, por solito borran todo, ¿no? No, todos los hombres de Venezuela, Movimiento por la Libertad contra el dictador Maduro, recoltaron 90.000 firmas para que se vaya al textual, para que lo llevan a la Corte Penal Europea, con todo un papel de todo su delito, la tortura y todo esto. Los lectores, el cerebro de los lectores son nada, porque por ejemplo hemos visto Lilian Tintori o toda esta gente con una selva de micrófonos criando que no había libertad de prensa, ninguno la ponía a prensa, pero no solamente, vienen en mi país, en Italia, con el dinero de los contribuentes, le invitan al Parlamento diciendo, en el Parlamento mismo, golpistas, que lo presentan como si son pacíficos manifestantes. El profesor que quisiera botar las cosas desde la ventana para matar Chavista, ¿no? Que mató, efectivamente, uno mató a una pobre señora que pasaba. ¿En un Twitter? Sí, sí. ¿Cómo se llama el tipo? Hernández, una cosa así. El tipo, está en la ojilla, no te preocupes, yo le agarré la pregunta. El que agarró y puso en Twitter que se vale tirar macetas. Ahí hubo un tipo, escritor. Un profesor. Escritor, profesor. Él agarró y dijo que se valían tirar macetas. Un tipo siguió el ejemplo y tiró una botella con agua congelada y mató a una mujer. Sí, está refugiado en España. Sí, está refugiado en España. Sí, sí, pero como refugiado se vino y tal. Hay una cosa bien interesante aquí. Oscar me responde. ¿Cómo Estados Unidos agarre y te dice terrorista, dice a Maduro terrorista, le dice a Venezuela terrorista, y allá está nada más y nada menos que Posada Carribe? Sí, exactamente. Claro, pero yo creo que Willy lo decía y también lo decía ella ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay, a parte del carácter ya prescindible de los organismos internacionales en términos democráticos, porque las transnacionales lo que quieren es ganar dinero más deprisa y eso es un obstáculo, que alguien te venga a fear lo que haces o por qué explotas tanto, por qué maltratas tanto, por qué devastas tanto el planeta, pues no dejas en fastidio. Luego también está el papel de los medios de comunicación y la doble vara de medir, y de los gobiernos. Nosotros, a mí me hace mucha gracia cuando en España se ridiculiza, o en Estado español se ridiculiza a Maduro, sacando pues cortes de él muy sesgados y muy manipulados, y te lo dice la gente en la calle, te dice, fíjate, es que Maduro, tal, y dices, ya claro, pero es que en España gobierna a Rajoy, que no es Primo Einstein, tampoco, ¿no? Parte de ahí. Pero es que los medios de comunicación juegan una labor importante, porque estabais hablando antes de las protestas. En un mismo día, creo que fue en julio, hacia mediados de julio, había una foto, bueno, en los dos principales... Julio Hernández. Tulio Hernández. Sí, Hernández. Es Tulio Hernández. En los dos principales diarios de prensa escrita que se venden en el Estado español, había una foto, que era la de guarimberos lanzando cócteles Molotov y otros artefactos, y el titular era, jóvenes protestando contra Maduro. Sintraséptico, bastante dentro con ellos. Entonces, en el mismo periódico, en los mismos periódicos, por unas protestas que hubo, en este caso, en mi país, en Euskal Herria, contra el turismo, contra un determinado modelo de turismo que, pues bueno, que invade la ciudad y no permite ninguna comiencia cívica, lo que hicieron las juventudes independentistas de izquierda, en este caso, fue parar un autobús turístico y ponerse a bailar la canción esta de, creo que la de Los del Río, esta de Macarena, que es verdad que puede ser un poco violento, porque es bastante mala, efectivamente. Pero el titular ahí era, rebrote de la violencia callejera en el País Vasco. Yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo juega la prensa y cómo juegan los poderes fácticos en nuestro país para conseguir un determinado estado de opinión. Y para poder decir, por ejemplo, que Venezuela es una dictadura, a la vez que estás persiguiendo a periódicos, que estás cerrando periódicos, hace años empezaron con los periódicos vascos, pero ahora están con los catalanes, o que persigues urnas y persigues papeletas, y dices que Venezuela es una dictadura porque hace un referéndum, pero tú a la vez niegas que se haga un referéndum y persigues hasta la gente que pega los carteles con cola en las calles pidiendo una determinada opción de voto en ese referéndum. Pues esa es la realidad en la que nosotros vivimos y que intentamos, de la manera en que podemos, probablemente a veces con menos acierto del que debiéramos, combatir. Tú sabes que en la televisión nuestra, nosotros solamente no permitimos, es más, de hecho, cortamos los cables a R.N. ¿Cuál es? R.C.D. R.C.D.U., ¿no? R.C.N. de Colombia. R.C.N. de Colombia. ¿Por qué? En plena Guarimba estaba llamando a batalla, llamando a los muchachos que están luchando por la libertad, y aparece Uribe, ejemplo democrático de la guerra. Luchador por la libertad. Sí. Aparece Uribe diciendo que, siendo un llamado a la Fuerza Armada, tiraron un golpe de Estado. Y cuando se cortó esa señal, incluyendo CNN, que estaba también llamando a la guerra, cuando la cortamos nos dijeron que estábamos violándole los derechos de información al pueblo venezolano y que no había libertad de expresión. Bueno, yo quiero que empecemos también a hablar de las violaciones de derechos por allá. Yo le tengo una pregunta, Willy, más dura, pero cuando hablamos de los presos políticos, pero ya hoy. Sí, bueno, en España lo que tú no encontrarás es un medio de comunicación que hable a favor de Venezuela. Ni uno, ¿no? Creo que no hay ninguno. Ni uno. Hombre, digo, ninguno de los comerciales, de los alternativos, por supuesto que sí, ¿no? Pero de los grandes medios, de los comerciales, tal, no hay ninguno. Allí tú tienes, por ejemplo, la presidenta de la asociación de la prensa, ha hecho llamamientos al golpe militar en Venezuela. Ha hecho en un programa en televisión, a prego, ha hecho en un programa de televisión diciendo, ¿cómo puede ser que los militares no den un golpe contra Maduro? Pero así la tía, pero vaya que este truque ha tenido ninguna sanción, ni la han afeado. Una pregunta aquí, sí, por curiosidad, ¿qué pasaría si llamara a un golpe de Estado en España? Una de esos canales. Hombre, yo te puedo decir que hay, en España hay gente en la cárcel por un tuit. Por un tuit. Y hay gente en la cárcel por una canción de rap. Hay un cantante, un rapero de la Isla Balear, no me acuerdo. El hombre, tres años, condenado a tres años de cárcel por una canción. Y Pablo Hassel creo que también lo van a meter. Bueno, no sé, no sé, de ese no sé. Creo que hay una pena. De ese no lo sé, pero yo digo que... No vamos a hablar de los contenidos de Hassel, pero tranquilo. No, 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 pero digo, del que te estoy diciendo no estoy especulando. Tiene una condena de tres años de cárcel. Sauberri una condena de un año de cárcel por una canción. Por una canción. Por una canción. No, no, perdón, perdón. Por unos tuit. Por unos tuit. Es el cantante de un grupo, pero no está condenado por una canción. Está condenado por unos tuit. El que está condenado a tres años por una canción es un rapero balear. Que no es el rato de... Al toro. Al toro. O sea, tú tienes allí el que se le está dando voz permanente a... Bueno, a cantantes mediocres que como no hay nadie que los contrate para cantar, están todos los días en la tele dando por... Bueno, no puedo decir por dónde están dando, ¿no? Porque me estoy pasando ya con la... No, no, no. No voy a decir... No voy a decir más palabrotas. Pero digo, tú tienes al Baute, a uno que echasteis para allá. Sí, sí. No, no, es que nosotros mandamos... Más bien queremos que se vayan allá para que entretengan a la burguesía. Baute haciendo llamamiento a la violencia en Venezuela. A Miguel Bosé, que nadie lo recordará, pero era uno que cantaba hace 20 o 30 años. Y como no canta nadie, ni nadie lo escucha, pues sigue haciendo llamamiento a que Dios fulmine a Maduro. Yo creo que más duro sería que le pusieran la discografía suya a Maduro. Sería mucho más duro que eso. El Alejandrito San, que es como el padre también... Lleva tiempo, fue con Chávez primero. El padre de toda esta peña, ¿no? Entonces, esa es la voz que hay allí. Hay un constante martilleo que hace que cualquiera que se le ocurra salirse un poco del surco está acusado de ser cómplice de un genocida que se come a los niños chicos. Eso ha llegado al punto de que ya hasta gente que se supone que es progresista, como la alcaldesa de Madrid y el ayuntamiento de Madrid, ha llegado a considerar al criminal fascista golpista Leopoldo López preso político y a exigir su inmediata liberación. Tres veces ha llegado a hacer eso. Y esas progresistas, ¿eh? O sea, no te digo ya los que no son progresistas, ¿no? Bueno, pues ese es el escenario que tenemos allí. Allí no tenemos allí, no tenemos una democracia. Bueno, vosotros sois, tengo que, en cualquier caso, censuraros o deciros que como dictadores sois bastante pésimos porque sois unos dictadores adictos a las elecciones, ¿no? Lleváis en 18 años 21 elecciones, digamos que como dictadores estáis suspendidos. Pero es que nosotros, como jacratas, no tenemos derecho a elegir a nuestros jefes de Estado. El jefe de Estado que tenemos en el Estado español es el heredero del heredero de un criminal que llegó al poder matando a medio millón de personas, de los cuales 140.000 están todavía enterrados en las cunetas. No podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos allí. Digamos que como mínimo deberían de ser prudentes, porque creo que no están en condiciones de darle clase a nadie. Yo creo que un ejemplo clarísimo y muy determinante y concreto es la Constitución Española y la Constitución Bolivariana. La Constitución Española la redactan entre siete personas, seis de los cuales venían de las oligarquías, de la burguesía financiera, económica, política, del franquismo, y la séptima era un presunto comunista, llamado Jordi Soletura, el Partido Comunista del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas de Cataluña, se encierran en una habitación de liberaciones secretas durante dos meses... Y con ruido de sables. Y con ruido de sables detrás, y redactan una Constitución entre siete personas de las élites burguesas españolas. El proceso constituyente bolivariano tiene 500 y pico representantes, ¿no? 520 y pico, ¿no? Son en la Asamblea... 545. 545. Sin embargo, esta, la nuestra, que redactaron siete personas de las élites encerradas en una habitación, es una Constitución democrática. Y lo que estáis haciendo aquí es asegurar una dictadura criminal y terrible, ¿no? Y desde España tenemos la poca vergüenza de venir a darle elecciones a Venezuela y a decir que esto es una dictadura. Señor, y además la Constitución nuestra tiene 40 años. El 75% de la población española no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar de esa Constitución. Una Constitución no puede tener una vida superior a una o dos generaciones. O sea, es absolutamente antidemocrático. Bueno, pues todo eso ha constituido una... Una pregunta así por curiosidad, Iñaki. Este, en la Constitución española si el rey robara, ¿qué pasa? Es inviolable. Ah, es intocable. Sí. Qué bien. O sea, él puede robar. Y encima burlarse de la ley. Puede. Lo está poniendo en hipótesis que tampoco... Eso de que puede, digamos, que parece que... Te van a meter preso. No, pero el emérito ya se ha publicado muchas veces, ¿no? Que el anterior rey, el Juan Carlos, que tenía unas relaciones preferentes con la vía saudí que le permitían, por volumen de negocio, pues incrementar su patrimonio de manera muy notable. Ha habido varias publicaciones que le han señalado. La revista Forbes, que no es marxista-leninista, publicó hace cuatro o cinco años que el rey Juan Carlos... Que sigue siendo rey porque en España somos la hostia. Rey en México. No es que tengamos un rey y una reina, es que tenemos dos reyes y dos reinas. Con dos... Ajá. Bueno, pues publicó que el rey Juan Carlos tenía 1.700 millones de dólares en cuentas bancarias. La revista Forbes. Eso es que es muy buena. ¿De dónde ha sacado el dinero el colega? Porque se supone que cuando llegó a España llegó con una mano delante y otra detrás, que estaba pelado. Y es verdad que estaba pelado. Sí. De hecho, tuvo que pedir dinero al rey de Jordania que le envió 100 millones de dólares en su momento. El salario. Claro, el salario. No tenía un peso y de repente tiene 1.700 millones de dólares. ¿Ha robado el rey de España Juan Carlos I? Ahí dejo la pregunta. ¿Y Jack? Sí. Estamos hablando también de un tema en el que se muestran las contradicciones de esa supuesta democracia ejemplar española. Que se atreve a acusarnos a nosotros de dictadura. Sí. Por ejemplo. Entonces nos encontramos con una casa real totalmente anacrónica que está por encima de la ley que rompe con el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. Entonces sí que nos encontramos pues con una familia que va heredando por generaciones un puesto que es la Jefatura de Estado que nadie ha podido votar. El otro día tú estábamos hablando con Willy sobre este tema y me recordó una idea que planteaba uno de los presidentes anteriores americanos Jefferson que decía que hasta qué punto una generación era deudora de una constitución que había creado otra generación diferente a la suya que las constituciones tendrían que ir renovándose conforme se iban renovando las generaciones de cada país. Aparte la dinámica política, tecnológica, económica va variando y tú tienes por ejemplo en el caso nuestro te digo algo Iñaki ahí para que termine en el caso nuestro a nosotros nosotros hicimos la constitución en el 99 con sus con sus con sus debilidades es más de hecho lo dice Germán Escarra dice que la constitución nuestra era tan ingenua en donde por ejemplo un delito de crimen de odio no se no se no se abordaba ¿me entiendes? y tenemos cambios económicos importantes que tenemos que acelerar tenemos que constitucionalizar por ejemplo del año 2004 para acá nosotros tenemos una serie de instituciones que están en el aire por ejemplo tenemos que constitucionalizar la misión barrio adentro tenemos que constitucionalizar por ejemplo el tema de las comunas o sea lo que serían las empresas comunales tenemos que meterlas en la constitución porque tenemos que blindar muchos de los beneficios que en este momento si llegara a la derecha ojo con mucho esfuerzo porque todavía la constitución es fuerte con mucho esfuerzo nos cambiaría lo debilitarían ¿por qué ellos incluso voy a hacerte una pregunta ¿por qué ellos no se fueron a un a un referéndum? ¿por qué ellos no solicitaron un referéndum revocatorio? perdón un referéndum para ir a una a una constituyente ellos estaban pidiendo la constituyente tres años atrás ¿por qué no lo hicieron? por algo muy simple Iñaki porque todo lo que ellos querían proponer que lo propusieron ahí en la asamblea nacional cuando llegaron a la asamblea nacional no podían cumplirlo iba contra la constitución la constitución se protege ella misma por eso nosotros vamos a la constituyente a tratar de blindar todo lo que ellos querían tumbarnos con las primeras leyes ley de amnistía ¿quiere que te diga algo? con la ley de amnistía ellos no solamente estaban perdonando todos los crímenes hechos por la derecha aquí desde el año 99 para acá desde el golpe de estado y todo sino que encima decían que hasta ser aprobada la ley todo crimen que ellos cometieran estaba dentro de esa ley la ley de amnistía en esto o sea que todo lo que estaba sucediendo en ese momento que eran guarimbas muertos esta última arremetida nos costó 200 muertos y esos 200 muertos bueno suponte tú la ley la hicieron ellos cuando irían 20 muertos 30 muertos bueno los otros 160 160 muertos 170 muertos serían perdonados por esa ley de amnistía estás viendo como te atacaban pero nuestra constitución aún teniéndola nosotros ahorita en proceso de reestructuración de blindaje de ampliación todavía se protegía ¿me entiendes? por eso es lo que me decías ahora sí que quería retomar porque no he podido terminar y creo que es importante para entender el modelo también del estado español y de la constitución española la casa real es uno de los ejes de la corrupción y del modelo del 78 y de esa transición que se hizo en el estado español la casa real es uno de los pilares que mantiene ese modelo bipartidista en el que dos grandes partidos han ido turnando el gobierno en el país y la casa real española también es la que intenta ser también como se les pone en los medios de comunicación como la jefatura del estado pues como ideal o como ejemplar y yo por ejemplo pues en la institución en la que estoy ahora es en el senado en enero pregunté señores del gobierno porque se va el rey del estado Felipe VI Arabia Saudita a venderle cinco fragatas a a lo que son la los jeques guajabitas de de ideología guajabita que están haciendo un bloqueo en Yemen que está generando la mayor crisis humanitaria en Asia y bueno no recibí ninguna respuesta porque evidentemente la Casa Real pues tiene su interés sí pero no está sometida al control parlamentario pero responden así no puedes hacer esas preguntas pero para ¿por qué no puedes hacer la pregunta? tampoco puedes someterlo a tú puedes preguntar pero ellos te van a responder que no te van a que no te van a dar la información porque no están sometidas al control parlamentario pero otra de las paradojas que que quiero destacar aquí ya que estamos hablando pues de las virtudes de la Casa Real española es justamente esa de que en enero la Casa Real española se fueron con todo el equipo de pues de grandes élites o empresarios españoles a hacer negocios con Arabia Saudita un gobierno que está financiando el terrorismo islámico y que el mes pasado una de sus expresiones pues generó un atentado de los más horrendos en la ciudad de Barcelona en el que murieron muchísimas personas asesinadas pues de una manera muy muy dramática y el rey pues fue el primero que se fue a ponerse en la pancarta de queremos la paz entonces esa es la jefatura de Estado que tenemos en España por un lado hago negocios con los que financian el terrorismo islámico les compro el petróleo y por otro pues me encuentro ahí y esas son las contradicciones entre lo que ellos llaman una democracia yo la italianizaría en honor a la camarada y la llamaría la famiglia aficionada muy aficionada a la pizza napolitana ahí lo dejo vamos a un corte y regresamos si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostener y haga más fácil caminar canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar eso no solo es mi guiarla continuamos aquí se habla de presos políticos y son políticos presos ¿verdad? y pegan pegan el grito al cielo cada vez que dicen que son le metieron injustamente por ejemplo al niño bomba le metieron 13 años entonces ¿cómo es posible que le haya metido 13 años? yo quiero hablar de un preso y de ahí ustedes me tienden Manuel Arena Manuel Pérez el camarada Arena bueno cuando llega la transición que yo llamo la transacción española que básicamente fue un cambio de nomenclaturas por ejemplo el tribunal de orden público que era el tribunal político de la dictadura simplemente lo que hicieron fue cambiarle el nombre y le llamaron audiencia nacional que es lo que ahora rige en el estado español pero básicamente los mismos jueces los mismos fiscales etcétera la misma gente franquista que pasó a llamarse de otra manera y siguió mandando durante la presunta democracia española entonces cuando la gran traición de Santiago Carrillo que fue el secretario general del partido comunista de España hay varias escisiones una de ellas es el partido comunista de España reconstituido que es el PCR el PCR que es Manuel Pérez camarada Arena es el secretario general y bueno pues es un hombre que ahora mismo no recuerdo cuántos años iba preso pero 20 por lo menos porque se le acusaba primero al PCR de ser el brazo político de los Grapo y a los Grapo era la banda armada del PCR cuando no han tenido jamás ningún tipo de vinculación orgánica es verdad que había militantes del PCR que pasaron a militar en los Grapo pero no tenían nada que ver unos con otros el caso es que lleva años preso en el estado español por unos crímenes presuntos crímenes sobre los que jamás se ha podido presentar ni una sola prueba él dice que está preso por ser comunista y yo digo que está preso por ser comunista y además comunista organizado que eso sí que es peligroso porque un comunista individualmente en su casa pues poco peligro tiene para el estado burgués pero una organización comunista sí que es muy peligrosa entonces es uno más de los muchos presos políticos decenas y decenas de presos políticos los vascos saben más que nadie de eso en nuestro país que siguen en las cárceles por motivos equis muy variados pero fundamentalmente desde Euskal Herria por motivos exactamente igual que los del camarada Arenas por ser gente de la izquierda que se organiza para militar por una reivindicación política absolutamente legítima que es la independencia del país vasco bueno pues depende en donde milites tú depende de cuáles son tus ideas tú vas a ser preso o no vas a ser preso entonces me hace mucha gracia cuando hablan de presos políticos en Cuba de presos políticos en Venezuela España probablemente es el país de Europa con mayor número de presos políticos esto incluye pues como hemos dicho antes cantantes raperos escritores por ejemplo hay gente que ha sido condenada a años de cárcel por publicar tweets donde hacían mofa de Carrero Blanco que fue el almirante fue presidente del gobierno con Franco al que ETA voló por los aires de manera total y absolutamente legítima porque en una dictadura la obligación no solo es legítimo por parte del pueblo sino que es una obligación la lucha contra una dictadura y si es la lucha armada es la lucha armada bueno pues sobre un fascista un franquista que el franquismo es el fascismo español sobre cuarenta y pico años después de que Carrero Blanco fuera asesinado la cabeza visible del fascismo español todavía a día de hoy en 2017 tú publicas un tweet haciendo un chiste porque lo que se hacían eran chistes sobre la voladura del coche de Carrero Blanco acarrea años de cárcel en nuestro país es como si en Alemania haces un chiste del suicidio de Adolf Hitler y en Twitter y te meten años de cárcel entonces las cárceles españolas están plagadas Alfond por ejemplo un chaval que milita en una organización comunista y además es aficionado del club Rayo Vallecano donde hay una parte de la afición que es comunista que se llama Los Bucaneros que ha sido perseguido y sigue preso porque presuntamente llevaba una mochila con explosivos en el juicio se demuestra que la presunta mochila no era suya y los explosivos jamás aparecen ni son presentados por la policía da igual en España en el estado español no hace falta que los jueces demuestren que los fiscales demuestren la culpabilidad de un sujeto solo hace falta la voluntad política del estado para meterlos presos Andrés Bódalo un sindicalista del sindicato Andaluz de Trabajadores que además era concejal por Jaén de Podemos fue metido preso porque presuntamente había agredido a un guardia civil o a un policía municipal a un concejal socialista cuando hay unas imágenes en las que se demuestra que es todo lo contrario Andrés Bódalo lo que estaba era aplacando a sus compañeros para que no ejerciera nadie la violencia contra el concejal esas imágenes que están grabadas no fueron admitidas como prueba en el juicio daba igual que él fuera responsable o no lo metieron preso acaba de salir no sé no estábamos discutiendo ahora si era en libertad condicional o no el caso es que acaba de salir de esos ejemplos en el estado español tenemos todos los que quieran sí siguiendo un poco lo que comentaba el estado español son maestros en la represión y creo que además existen presos políticos ahora hablaré de ellos y políticos presos y es curioso que existan políticos presos que prácticamente todos son del partido popular y por corrupción cuando quien gobierna es el partido popular o sea tiene que ser muy evidente el desfalco que han hecho al dinero de todos y todas para enriquecerse para estar en la cárcel pero con los presos políticos el estado español ha puesto en práctica desde mucho tiempo con Felipe González también para que nadie se lo olvide y sé que es muy amigo Carlos Andrés Pérez y muy amigo ahora de los opositores venezolanos bueno Felipe González tiene en su haber por lo menos así lo sentimos en Euskal Herria ser el señor X de los GAL los GAL eran los grupos antiterroristas de liberación que era una relación paramilitar que se dedicó a ejecutar independentistas vascos de manera extraoficial y con recursos públicos es decir terrorismo ha estado para que se lo entienda bien bueno pues desde esos tiempos hasta ahora el estado español ha venido una represión sistemática que lleva por ejemplo el caso de Alsasua a que tres chavales tres jóvenes de un pueblo de Navarra de Nafarroa estén encarcelados sometidos y pendientes de juicio apenas que van a oscilar entre los 16 y los 20 años o incluso más por petición fiscal ¿por qué? porque participaron en una pelea con un guardia civil únicamente por eso pero están en la cárcel y desde aquí pues al Chasu Covacas que es un poco la etiqueta que manejamos para exigir su libertad lo mismo ha pasado con nuestra dirección política es decir la dirección política de Bildu de Euskal Herria Bildu está tutelada está controlada para que no pueda ejercer política en libertad es decir Arnaldo Tegui salió de la cárcel después de seis años en su última condena ha pasado prácticamente 20 años de su vida en las cárceles del estado español pero está inhabilitado hasta el 2021 para que no pueda ser el candidato a Lendakari a presidente de nuestro país sus compañeros de Bateragún estuvieron en la cárcel con él porque intentaron reconstruir una organización política que pudiera poner el broche el cierre a la actividad armada de ETA y funcionar en política pues eso se penó y se les mandó a la cárcel y así podríamos seguir con una infinidad de casos y se han comentado el de Alfons y se han comentado todos los demás y todos esos cientos yo tampoco creo que haya que hacer distingos ni diferenciaciones yo creo que la represión se extiende por todos los lados es verdad que en Euskal Herria cuantitativamente las cifras son más abultadas y le dan quizás un carácter especial pero no es diferente a la represión que se sufre con Andrés Bódalo o con Alfons de Vallecas o con otra gente es por desgracia un estado policial que se permite dar lecciones de democracia y que se permite hablar de democracia cuando lo que hace es practicar la represión sistemática pues probablemente como se haría en realidades que no son democráticas en Italia en Italia en los años 70 o 80 hemos tenido más de 5 mil presos casi 6 mil presos políticos casi todo condena perperidad y con torturas por dos años hemos tenido tortura como en Argentina con ley especiales aún hoy hay camaradas presos una con lo que llamamos la tortura blanca son medidas particularmente duras de aislamiento y todo pero sobre todo todo parece ahora de Guantanamo hay sí parece hay de toda manera mucha represión con los movimientos sociales con los obreros en la huelga medida preventiva cuando había el señor López en casa por cárcel haciendo proclamas subversivos yo puedo hacer dos ejemplos un camarada nuestro hace años después 20 pico años de cárcel le entregaron medida alternativa murió un camarada quisiera ir estaba en el día yendo a su trabajo quisiera ir al velorio para saludarlo lo pusieron preso una nueva vez por otros tres años no podía pedir medida alternativa un militante francés de un grupo armado acción directa salió de la cárcel medida alternativa casa por cárcel entregó una entrevista donde no hacía proclama de nada explicaba lo que pasó y todo a un periodista lo pusieron preso una nueva vez estos son las leyes lo regresaron a la cárcel sí, sí otra cosa más es que nosotros tenemos todos los medios más poderosos que hacen como el camarada dice antes titulares bien diferentes cuando tú lanzas una piedra para protestar que no tiene derecho no tenemos vivienda no tenemos trabajo y nada somos terroristas los jóvenes que tampoco han conocido el periodo de la lucha armada son terroristas porque protestan en la calle o contra muchas cosas que no van bien los terroristas que luchan contra Venezuela que hacen violencia hay toda página con bomba molotov esto era en el 2014 una página del principal periódico que se llama La República con dos guarimberos con molotov en una mano la botellita de la agüita de la otra ¿no? así bien en estilo que lanzaban su bomba pacífico manifestantes ¿no? en lucha contra la dictadura es decir de un lado son aguerridos y valientes manifestantes sí de un lado se justifica todo tipo de violencia porque es contra el régimen es decir contra la democracia que no le gusta a Washington y hay verdadero régimen colonial Israel régimen donde la democracia es una palabra vacía como en México del México de las desapariciones en Colombia y todo son democracia que van a entregar ejemplo de todo lado lo que pasó hablábamos antes de la ONU es que pasito a pasito borraron el derecho de los pueblos a la rebeldía en los países como el mío en el centro del imperialismo en el norte borraron la dignidad del trabajador porque todo criminalizando la protesta no haciendo un balance verdadero histórico de lo que pasó con el conflicto armado y con el socialismo claro hacen confusiones esto esta confusión que para mí es complicidad de una izquierda o ex izquierda punto fijista porque nosotros también tenemos el mismo tipo de centro izquierda y lo que hace que la gente no sabe posicionarse o no quiere posicionarse no quiere ver Venezuela hay los que no la ven porque la ven con no sabe tampoco donde está Caracas pero cuando leen en eso periódico toda la mentira que se hace sobre Venezuela hablan en el café de Venezuela que es dictadura es decir la ven con atraveso con el medio del espejo de formato que los media de guerra quiere verlo pero hay otro pueblo digamos que al contrario se movilitan no somos mucho pero somos bastante como hemos visto hoy una pregunta bien fíjate obviamente con el partido Podem si quiero es obligatorio pero lo voy a hacer lo voy a hacer de una manera muy muy gentil fíjate bien cuando hablaba este Willy hablaba de la transición en esa transición se parece muchísimo a la transición que tuvimos nosotros en el 59 aquí de 59 de 60 de Betancur de Betancur se pareció muchísimo y también estuvo detrás la CIA lo hablábamos fuera de programa tuvo que ver muchísimo la CIA de Estados Unidos en el momento en que Franco está muriendo viene la transición y surge este personajito Felipe que viene de la nada pero surge como una posibilidad de 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 ser presidente ¿cuál es la preocupación mía ahorita? y va la pregunta para los camaradas aquí ¿cuál es la la preocupación mía? que un Podemos que viene avanzando primero lo estigmatizan con la revolución bolivariana parece que la revolución bolivariana ya es lo es el diablo ¿no? es Satanás pero no solamente eso hay posibilidad de que el mismo Podemos en medio de de esta en España hay alguna posibilidad que Podemos caiga en esa en esa trampa de que tenga que ser normada por por fuerzas 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 extrañas oscuras atrás en donde esté metido Estados Unidos bueno pues yo como principal actor dentro de esa coalición indiaqui tranquilo si quieres me dice paso no 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 porque yo creo que es importante también pues plantear los mapas reales de cada situación entonces yo tengo muy claro yo soy militante de Izquierda Unida y y defiendo un programa que lo entiendo como rupturista con todo esto que hemos hablado con todos estos ejes sobre todo el modelo del 78 en España que nos encontramos que estamos en una coalición también Podemos es un partido que está en construcción no hay que olvidar que Podemos se presentó a unas elecciones en el 2015 como como primer reto electoral y en España hemos tenido tres convocatorias políticas cuatro en menos de dos años hemos tenido las europeas las que serían a nivel territorial municipal y dos convocatorias a nivel de estado una en diciembre del 2016 y otra en el 2017 entonces yo yo lo que estoy hablando es lo que he visto desde fuera Podemos es un partido en construcción que ha tenido que afrontar cuatro retos electorales sin pararse a pensar cómo va a ser o cuáles van a ser sus objetivos a medio y largo plazo porque han ido al corto plazo de trabajar para para el reto electoral dentro de la coalición ahora mismo pues estamos en una coalición que se llama Unidos Podemos la representación que tiene Podemos en el grupo parlamentario es un ochenta y tantos por ciento quedando en el otro quince o dieciséis por ciento pues para Izquierda Unida el grupo de Marea y en Comun Podem que sería el grupo catalán Podemos todavía no ha definido cuáles son sus líneas estratégicas programáticas yo creo que tienen han tenido una asamblea este año a comienzo de este año en el que han planteado pues cómo quieren funcionar a medio plazo o más mirando hacia adelante que hacia el reto electoral y nosotros yo sí que ahora sí que me mojo que es como la parte de la coalición de Izquierda Unida nosotros siempre vamos a mantener ese pacto y ese espacio electoral mientras se mantengan pues y se respeten nuestras líneas estratégicas que sobre todo son romper con ese modelo del setenta y ocho romper con la jefatura del estado o sea que si te ha una posibilidad real de ganar no se puede ir a ganar teniendo por detrás una carta o sea o por ejemplo cambiando el discurso vamos a cambiar el discurso porque si hablamos de Chávez caemos mal porque hay una arremetida de los medios terrible pero eso Podemos tiene dos almas Podemos tiene dos almas una que sí que se palpa que es muy rebelde muy rupturista con muchas ganas de romper también con ese modelo del setenta y ocho con el modelo del bipartidismo y también se nota que hay otro alma que es más institucional más de vamos a moderar el discurso y a ganar espacio institucional estratégica sí entonces claro yo ayer me escuchaba estos días a Maduro en directo he tenido la oportunidad y cuando decía pues yo con los asuntos internos de otro país no me inmiscuyo entonces pero 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 yo con los compañeros y compañeras de Podemos pues reñimos eso sí que es cierto también pero también es muy cierto que hay muchos más elementos en común que los elementos que podrían romper esa coalición y como representante de Izquierda Unida creo que seguiremos manteniendo esa colaboración siempre y cuando riñamos y lleguemos a consensos yo que soy de una organización que es rival electoral de Podemos por lo tanto no es muy sospecho eso lo voy a decir o sea yo creo que sí que que tiene elementos positivos su propia irrupción es decir aportó aire fresco generó un cierto encantamiento en sectores que estaban muy desencantados con la política y es verdad que en el trabajo parlamentario hay niveles de coincidencia notables pues por ejemplo de Luzcalería, Vildo y Podemos pues porque tenemos enfrente al Partido Popular y a Ciudadanos pero pero la hipótesis que lanzó la del asalto a los cielos era una hipótesis que podía enganchar a mucha gente pero que se ha topado con una realidad que es la que es y es la realidad sociológica del Estado español y del bipartidismo del que hablaban se ha pasado a un tetrapartidismo pero que en la práctica configura las mismas o tiene encima las mismas dificultades que tenía ese bipartidismo es decir el drama de Podemos es que si quiere gobernar no tiene fuerzas suficientes para hacerlo solo y lo tendría que hacer con el Partido Socialista y hacerlo con el Partido Socialista desde el punto de vista de la izquierda sobranista e independentista vasca es renegar o renunciar a tus objetivos que son los que encantaron a la gente que decidió pasar del sofá a la militancia política o del activismo social a la militancia política porque se topan con una realidad y es que la realidad es muy tozuda y en el Estado Español hay una mayoría veterada o vertebrada en torno al voto a Ciudadanos al Partido Popular y al Partido Socialista que sigue siendo abrumadoramente mayoritaria frente a ese impulso de cambio que pudiera tener Podemos o no y se ve muy bien en Cataluña es decir en Cataluña cuando por lo menos desde las izquierdas soberanistas e independentistas situábamos al Estado Español en una triple crisis la económica la digamos de valores es decir corrupción desencanto de las instituciones y de la política o politización de los tribunales de justicia etc. y la territorial siempre decíamos que la quiebra del sistema capitalista del Estado Español más fácil de provocar una ruptura del terreno de juego era la territorial y en Cataluña se está viendo y que la pasaba ya Podemos que teniendo una realidad sociológica tan difícil pues ha tenido que tomar una actitud que cuando menos y ya digo que no tampoco voy a voy a ir más allá cuando menos ha sido muy tibia con los derechos nacionales de Cataluña y con su derecho a poder votar y yo creo que eso le marca y le va a marcar el futuro pero bueno como decía Iñaki es un debate que tienen abierto y que seguramente no estará exento de dificultades pero con las que tenemos también otros y otras nos vamos con Manuel que está calladito ay que le dé que le dé pensaba que me estaba censurando por haberme metido ante contra bueno mira yo soy soy militante del partido comunista de España pero no quiero hablar en nombre del partido comunista de España no es porque salvo mi responsabilidad voy a hablar en mi nombre propio respecto a Podemos creo que cuando surgió casi todos nos felicitamos que surgiera bueno aquí es compañero Willy aparte lo que no tengo un discurso a nadie todo el mundo tiene un pasado pero me lo admite bueno yo creo creo que tenemos que reconocer a Podemos que llegó a una bolsa de personas de grupos de colectivos a los que no habíamos llegado a otra gente con un discurso radical en la forma bueno también ayudado mediáticamente no tenemos que obviar ese tema pero consiguió rescatar o politizar o activar para la vida política al colectivo a los que nosotros no habíamos llegado y eso hay que reconocerlo como un elemento positivo hasta ahí llego el elemento positivo luego es verdad que va recibiendo ayuda de los medios los medios lo van llevando le ponen sparring fáciles o sea tenemos allí tenemos algunos elementos de ultraderecha impresentables como un tal Paco Maruenda Eduardo Inda que son gente a la que me gustaría cuando yo tenga un mal día que me pongan a discutir con esta gente que te viene arriba no he dicho ninguna palabrota ahora estamos esperando bueno digamos va subiendo va subiendo pero va subiendo con un discurso que se mantiene radical se mantiene radical entonces los medios dejan de darle apoyo y aparece como una opción ciudadana y empiezan a darle mucho apoyo a los ciudadanos que es una versión una versión moderna con gomina y sin caspa del Partido Popular entonces van dando aquí como Copay y Primera Justicia van potenciando porque creo coño Copay Copay había desaparecido lo mencioné creo que llega un momento en que se preocupan parece que van manteniendo un discurso radical y dejan de darle cobertura casualmente en esa fecha el secretario general de Podemos se reúne con el embajador gringo en España poco después aparecen unas declaraciones aparecen las declaraciones de Podemos no me acuerdo que cargo tenía entonces Rejón Rejón era como el responsable político secretario político así y otro más y este que ahora es de Podemos y es un pacifista así como que come flor y tal pero que unos años atrás era el jefe del estado mayor de la defensa española y que coordinó el ataque a Libia se debe estar tirando grosería pero no he dicho ni una palabra no digamos estoy intentando ser objetivo ok vale o sea y aparecen y dicen que Podemos no se plantea la salida de la OTAN si nos vamos a hacer vamos a dulcificar la OTAN vamos a hacer una OTAN con soberanía no sé exactamente como se puede dulcificar la OTAN pero bueno digamos que pocos días después de la del encuentro con el embajador gringo aparecen esas declaraciones Podemos vuelve a ser aceptado por el sistema y empiezan a potenciarlo de nuevo en paralelo a eso los que felicitamos la aparición de Podemos como una forma como una forma de aglutinar gente de aglutinar gente de aglutinar masa crítica contra el sistema y que pretendíamos crear pues algo más amplio algo que podría ser como una especie de frente popular en el que nos juntamos gente de distintas corrientes de distintas la unidad claro Podemos dice que a izquierda unida y a los comunistas no los toco ni con un palo que eso que eso son el pasado que nosotros no hemos venido aquí para rescatar a partidos del régimen que estaban en la UCI yo que sé no me acuerdo las declaraciones bastante groseras y nos llegan a decir tenéis derecho a tener vuestra bandera roja y vuestras estrellas coceros en ellas pero no acerquéis a nosotros en absoluto esas son declaraciones de Pablo Iglesias de Pablo Iglesias llega a decir yo estoy dispuesto a meter en la lista de Podemos a Alberto Garzón que es el coordinador general de Izquierda Unida y a no sé quién porque son amigos míos pero no Izquierda Unida a personas concretas creo que Alberto Garzón tuvo una salida totalmente orgosa diciendo yo no estoy aquí para entrar en ninguna lista de nadie yo soy el coordinador de Izquierda Unida y o bastas con Izquierda Unida o a mí sí que no te tienes que hacer carne con un palo bueno y así van las cosas se generó en base a estos insultos a esa de falta de respeto a esa injerencia a esa llamémosle no voy a decir más cosas para no recaer se generó un ambiente de rencor de casi odio entre la militancia de uno y otro que aunque después hemos llegado a tener una coalición y que creemos que tiene que ir el camino porque nosotros somos partidarios de la unidad hacemos referencia siempre al comandante eterno cuando dice unidad lucha batalla victoria la unidad quizás no sea suficiente para llegar a la victoria pero sí es indispensable sin unidad sí que no llegamos a ningún lado pues cuando ya conseguimos llegar a esto que unidos podemos y tal pues que pasa que perdemos en seis meses perdemos un millón doscientos mil votos porque hay mucho rencor acumulado esperemos que se supere pero hay mucho rencor acumulado ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo? pues tenemos una situación en la que nosotros tenemos un programa un programa por ejemplo que conlleva salir de la OTAN la monarquía bueno era la república no queríamos un rey como vamos a querer dos ¿no? la república proceso constituyente ruptura ruptura real proceso constituyente proceso constituyente claro ah caramba nosotros reivindicamos el proceso constituyente salida de la OTAN inmediata nosotros tenemos cosas que son tan básicas tan básicas como el apoyo al movimiento BDS que es el movimiento de boicotes inversiones y sanciones a Israel porque es la única herramienta que se ha visto eficaz para luchar contra ese régimen genocida bueno esas son diferencias que tenemos con nuestros compañeros de coalición en este momento ¿qué es lo que hemos hecho? pues ellos tienen su programa nosotros tenemos nuestro y hemos pactado un programa de 50 puntos que son los que tenemos comunes luego cada uno cada uno el que quiera que ponga una bandera de tres colores el que quiera que ponga de dos pero digamos que nosotros ese es el acuerdo que tenemos yo soy partidario yo personalmente y creo que mi partido tanto mi partido el partido comunista como la izquierda unida también somos partidarios de mantener esa coalición porque la unidad es fundamental para cualquier anuncio si la unidad somos muy 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 débil exacto pero compadre ¿la unidad con quién? bueno yo creo que es que podemos divagar y disertar todo lo que queramos pero creo que es muy sencillo Podemos es un partido socialdemócrata y para los comunistas la socialdemocracia ha sido históricamente un instrumento del capital para desactivar los movimientos obreros punto si es que está más que escrito si es que es la historia de la humanidad podemos leer a Lenin podemos leer a Marx podemos leer a Gramsci podemos leer a Rosa Luxemburgo todas las comunistas a lo largo de la historia nos lo han contado y eso es Podemos un partido socialdemócrata que ha venido a con esa imagen de progresista que tiene entre otras que pretende Pablo Elias se ha dicho que si llega al poder el general otanista encargado del ejército español que arrasó con Libia quiere poner a este señor de ministro de defensa entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que es la socialdemocracia clásica y típica de toda la vida con lo cual creo que sobran las palabras han venido a lo que han venido que es en un momento además en el que España realmente estaba estábamos presenciando una gran movilización popular en ese momento falta de unidad es verdad que había falta de unidad había movimientos sectoriales por allá las marchas de la dignidad que reunieron a cientos de miles de personas en Madrid estaban ocurriendo cosas la calle estaba muy caliente había manifestaciones continuas la gente en los sectores de sanidad de educación de ayuda a las familias con familiares dependientes por ejemplo la única comunidad del Estado español en la que co-gobierna Podemos con el PSOE recordemos Podemos quiere llegar al gobierno en un gobierno conjunto con el PSOE coño no vamos a recordar quién es el PSOE lo sabemos de memoria Felipe González bueno pues en la única comunidad que co-gobierna que creo que es Castilla-La Mancha ¿no? ¿sí? acaban de firmar los presupuestos generales y por entre otras cosas han firmado la retirada de subvenciones y de ayudas a las familias con dependientes esto es Podemos yo es que soy de la izquierda radical entonces por ejemplo medidas como la que dices tú de Izquierda Unida que están a favor de apoyar el BDS contra Israel las medidas de desinversión y sanciones coño yo creo que lo que hay que hacer es romper relaciones con el Estado de Israel que es un Estado terrorista ¿cómo podemos seguir teniendo relaciones con el Estado? Venezuela rompió relaciones con Israel Cuba rompió relaciones con Israel creo que hay que ir a la raíz del problema no vamos a apoyar pues eso ejercer sanciones y boicots contra el Estado de Israel no, rompamos relaciones con ellos creo que hay que ir a lo radical creo que no es en el que darle más vueltas Podemos es el enemigo del pueblo porque es el instrumento y la herramienta que el capital utiliza para desactivar los movimientos sociales los movimientos políticos con lo cual la lucha no es solo contra el régimen del 78 sino contra aquellos que de alguna manera lo legitiman y en este caso es Podemos Izquierda Unida por ejemplo yo siempre lo digo en todos los movimientos sociales en los que he estado y políticos Palestina, Israel Sáhara Ocidental Venezuela, Cuba se nutre de militantes de Izquierda Unida las bases de Izquierda Unida son rompedoras son transformadoras son comunistas pero claro cuando vais llegando a las élites y a las cúpulas de las organizaciones políticas la cosa se va diluyendo mucho más entonces señores de Podemos vamos a por ustedes yo quisiera yo quisiera Willy poner este ejemplo yo lo que veo en Podemos es el vaso medio lleno entonces en psicología pues puedes ver o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío yo creo que hay más elementos de ruptura con el modelo del bipartidismo en Podemos que los que no ves tú ponme ejemplos por favor porque claro decirlo es muy fácil pero ponme un ejemplo si yo veo a personas que están dentro de Podemos y que se expresan y que además trabajan dentro de esa organización para que se rompa con ese modelo del 78 coño yo conozco gente dentro de Podemos que es muy válida pero también conozco gente que cree en la Santísima Trinidad y también es muy válida yo quiero ejemplos porque tú me dices no hay gente dentro de Podemos ponme un ejemplo del plan programático de Podemos en el que se inste a una ruptura con el régimen de la 78 es que no existe compañero no existe es retórica no existe no podéis poner un ejemplo yo que no he militado nunca en Podemos no como el compañero yo pago durante un mes mi ingenuidad y mi analfabetismo político y mi ansiedad por transformar un país que es una cloaca gigantesca y apestosa ya voy vamos un mes un mes vamos estoy bromeando no no digo un matiz medio minuto medio minuto yo creo que Podemos no es el enemigo y digo no voy a salir a defender a Podemos porque si no le voy a dar alguna embolia a la gente que me conoce porque voy a decir bueno este no es Pineda que es lo que le han hecho en Venezuela que es lo que le han hecho en Venezuela no 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 voy a llegar a eso pero digo si Podemos es el enemigo que es el PP o sea no es no es que es lo que o sea yo para mi Podemos no son unos rojos o sea no yo no me atrevería a definirlos como sociedad demócrata porque a lo mejor tendríamos que hablar de que son sociedad demócrata los días pares y los impares son populistas y los mediopensualistas o sea no me atrevo no me atrevo a definirlos como digo lo que si te digo es que no los considero que son el enemigo del pueblo creo que son un instrumento que como cualquier instrumento un cuchillo un instrumento que te puede servir para pelar una manzana o sea son un instrumento y veremos a ver donde llega lo que si te digo es que nosotros cuando tu llegas a un proceso de unidad llegas con gente que es diferente con los que piensan igual que tu con los tuyos no llega a un proceso de unidad son los tuyos son tus camaradas y yo creo que eso aquí lo habéis puesto en práctica bastante bien verdad o sea me acuerdo cuando el comandante venía uno y quería fichar no se quien y decía coño pero si este viene de la copay coño si tenemos que ser a todos los que vienen de la copay de no se cuanto vamos a estar solos tenemos que ir pillando gente de fuera yo creo que tenemos que llegar al proceso de unidad la única vez que ha gobernado la izquierda en el estado español la única vez en la historia del estado español que ha gobernado la izquierda fue con el frente popular la izquierda burguesa digámoslo bueno pero para que todo el mundo desde la única vez que ha comenado ha sido con el frente popular donde habíamos llegado a acuerdos los comunistas con gente con las que teníamos tremenda diferencia muchas más de las que tenemos muchas más de las que tenemos ahora mismo con Podemos muchísimas más pero si tú quieres si tú quieres llegar a algo tienes que llegar a procesos de unidad con gente que no son iguales que tú que no son iguales que tú por supuesto dentro de los comunistas hay muchas corrientes hagamos un proceso de unidad pero unidad con la socialdemocracia me parece absurdo estamos de acuerdo en que Podemos se puede definir como un proyecto socialdemócrata con sus matices déjeme 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 vamos a parar ahí vamos a parar ahí que empezamos vamos a pasar la mano pues estamos finalizando quiero primero dos cosas uno que se rescata que se que se podría de que es lo que han visto en Venezuela empezando por ahí que es lo que han visto en Venezuela y cómo defenderla en el exterior no tenemos muchas ocasiones en la Italia neoliberal y tampoco en la Europa neoliberal de ser feliz pero aquí cuando yo vengo aquí la palabra felicidad me parece que cualquier cosa de concreto es decir la felicidad del pueblo es lo que ha dicho Bolívar es lo que por el cual estamos luchando todos se ve un pueblo valiente que como Bolívar era el hombre de las dificultades en las dificultades levanta la cara se pone bravío el chavismo bravío que hemos visto en las elecciones hace hecho heroico a todos los niveles entrega cátedra al mundo esto es Venezuela es al centro hoy de la historia está inventando como siempre ha inventado el proceso bolivariano inventamos el ramo exactamente inventamos el ramo eso tú lo sabes porque es constituyente ha sido una buenísima idea la de entregar la palabra al pueblo soberano lo que veo es que hay una pelea que es una pelea histórica entre los feticistas de la democracia de las proceduras la democracia burgués llamado chavismo crítico todo que entrega lesiones de como se tendría a hacer por ser más chavista que chavista y después se van con la oligarquía a hacer mesa es una contradicción terrible claro si tú dijeras si yo voy a ser crítico de la izquierda se supone que voy a ser ultra radical imagínate tú a Willy haciendo una crítica y al final diciéndole Franco voy contigo exactamente es más o menos y después mañana me presento por Podemos hay una cualidad enorme del proceso bolivariano que viene de Chávez de asumir su responsabilidad y su compromiso en 1992 con el disculpe el itagnol cuando con la rebeldía chivico-militar él por ahora era una asunción de responsabilidad en un momento en la década perdida y todo donde ninguno parecía ser responsable de los desastres que hacían y lo mismo ahorita en Italia en los sistemas neoliberales cuando se entrega una palabra se tiene que cumplirla esta gente la mayoría lo que critican es que se siente más chavista que Chávez han tenido responsabilidad de gobierno entonces tendría que decir cuál ha sido su parte en comedia en la comedia no dice eso no son de izquierda porque su programa cuando nosotros leemos lo que escribe son socialdemócratas si va bien es decir que son estarán muy bien en la cuarta república su lógica es esta al contrario lo que está haciendo con la propuesta de asamblea constituyente que ha sido el presidente el presidente obrero hace 100 años de la revolución de octubre eso es insuportable esto es así de entregar la palabra al pueblo lo hizo con la constitución bolivariana no estamos así a repetir a repetir los discursos pero lo hizo poniendo un paso más adelante el debate de las ideas en la relación entre democracia y estado socialista la verdadera democracia participativa y protagónica que lo ha dicho hoy el presidente no puede estar sin democracia porque el socialismo es democracia la verdadera democracia es el socialismo como lo vemos nosotros en Italia como un ejemplo nosotros los movimientos sociales un ejemplo porque hablamos de Podemos antes ¿no? por ejemplo nosotros hemos tenido el movimiento cinco cestrellas que ahorita tiene cerca del 25% del agradecimiento electoral pero ¿qué pasó? que cuando surgió el chavismo lo hizo con reivindicación de más socialismo es decir con una claridad con respecto al balance del ciclo de antes muy fuerte esto ha sido la fuerza nosotros que no hemos tenido un balance verdadero del ciclo de antes al contrario ¿no? hay el chantaje del socialismo la gente tiene vergüenza porque tiene miedo de ser chastado de la mesa buena ¿no? hemos producido este movimiento que al comienzo es un movimiento de protesta sin no pone en discusión la relación de propiedad al contrario nada tiene hay de todo hay fascistas hay de todo y al inicio había una posición no vergonzosa sobre el movimiento bolivariano Cuba la Rusia y todo ahorita que se va a poner en una óptica que podría ser que va al gobierno los poderes fuertes los que mandan de verdad le convocaron el Vaticano y todos los dueños evidentemente pusieron en la mesa lo que se tiene que hacer para gobernar en un país sin soberanía como la Italia la Italia de la OTAN la Italia de la Europa de los poderes fuertes cambiaron totalmente ha abierto su posición sobre Venezuela vergonzosa como el otro es muy interesante ver el chantaje que hacen en todo lado del mundo con Venezuela cuando hay alguien que se presenta un poquito anticapitalista lo hemos visto con Mélenchon en Francia con Podemos en España en México en Uruguay lo hemos visto de todo lado y lo hemos visto también con estos movimientos cinco estrellas es un paradigma es una frontera Venezuela y por eso los revolucionarios como nosotros que lo entienden como la Stalingrado la línea más importante de resistencia que hay hoy a todos los niveles tenemos que organizarnos también con una idea de unidad anticapitalista sin ambigüedad para recomenzar un proceso revolucionario Oscar si por coger un poco las dos cuestiones que has planteado que hemos visto yo que he visto allá es algo muy evidente dignidad he visto dignidad yo he visto pueblo organizado es muy fácil hablar al pueblo es muy fácil hablar del pueblo pero cuando solo haces en términos electorales es decir me bota tanta gente tengo tanto pueblo tus bases son de barro son muy débiles sin embargo yo aquí he visto una parte muy importante del pueblo venezolano movilizado consciente de lo que se juegan y dispuesto a dar la batalla y eso es algo que por desgracia nosotros en Europa quisiéramos ver muchísimas más veces o en una proporción mucho mayor de la que vemos yo creo que esa es la principal cuestión y que tendríamos que hacer nosotros y nosotras hombre yo creo que explicar romper el cerco mediático del que hemos estado hablando con esos ejemplos para que la gente me entienda la mayoría de la gente también en Euskal Herria o un porcentaje alto de la gente en Euskal Herria seguramente tiene dudas de a quién son imputables el número de muertos de las guarimbas si yo hago esa pregunta en la calle probablemente haya gente que me diga que es responsabilidad del gobierno porque ha habido una campaña de intoxicación mediática y no gente necesariamente de ultraderecha ni nada por el estilo pues yo creo que hay una labor importante y la otra tiene que ver con el análisis concreto de la realidad en la que operas que es algo muy marxista así dicho pero que tiene que ver con que cojamos a la hora de defender al gobierno bolivariano y su proceso cojamos aquellos elementos que sean más fáciles de entender en nuestra sociedad por poner tres ejemplos muy claros mientras en España en el estado español también en Euskal Herria se desahucia a la gente se le echa a la gente de las casas para darle esas casas a los bancos aquí se construye un millón setecientos mil viviendas en muy poco tiempo cuando aquí perdón Oscar en España se le dice al desalojo desahucio eso es cuando aquí segura que aquí no sé claro cuando aquí hay un problema de hecho disculpo Oscar de hecho hay una la ley protege cuando te entregan una vivienda esa vivienda no la pueden vender esa vivienda es propiedad familiar en la ley de los derechos quisiera exactamente ese decir ese es uno de los ejemplos pero por poner solo dos más y ya termino cuando aquí hay un problema el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho ha sido proponer diálogo y lo que ha hecho ha sido dar la palabra al pueblo en el estado español que se jacta de ser democrático y tilda de dictadura al gobierno bolivariano lo que se hace es cuando hay un problema es ofrecer cárcel y ofrecer represión y desde luego penalizar a aquel que quiere poner urnas para que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que decidan y se está yendo en Cataluña por ejemplo ahora y en el ridículo espantoso que está haciendo el gobierno y la guardia civil y la policía nacional deteniendo a gente y bueno pues haciendo todas estas locuras que están haciendo el tercer ejemplo nosotros vivimos una sociedad en la que por ejemplo a las gentes de izquierdas nos importa mucho el feminismo como eje troncal de la construcción del modelo de sociedad que queremos pues a lo mejor tenemos que explicar que en Venezuela partiendo de donde partían y de una sociedad pues probablemente con otro ritmo han sido capaces de dignificar la presencia de la mujer en política y no arrinconarla al hogar que es lo que está pasando en el estado español que por la crisis económica lo que se está haciendo es nuevamente invisibilizar a la mujer y retornarla es decir penalizar el factor reproductivo de la vida para potenciar la ganancia económica de unos pocos pues yo creo que todas esas cosas y algunas más que me habré dejado sirven para acercar el proceso de Venezuela a nuestra sociedad para que la gente lo entienda y para que se puedan romper esos clichés que son fáciles de instalar pero que luego son bastante complicados de desactivar te agrego una vivienda entregada por el estado no puedes hipotecar no puedes ir a un banco y la hipoteca además con la revolución desapareció la figura del desahucio ¿no? no, no, no tú no puedes pagar tú no puedes pagar tú te compras la vivienda no, de hecho de hecho lo combatimos es más a todos aquellos que perdieron la vivienda en los años 90 por lo que fue el corralito y la corrida bancaria a todos ellos se les pagó la revolución pagó las deudas que dejó la Cuerda bueno, varias cosas bueno, comparto bastante lo que ha planteado Oscar digo, por ampliar algo creo que es muy destacable el papel que hacéis los medios de comunicación unos medios de comunicación que lejos de intoxicar como hacen en nuestro país ¿nosotros? sí, sí ¿los del estado? los aliados es que los otros no los he visto en España, por ejemplo que de quién más puedo hablar tenemos unos medios de comunicación que por un lado intoxican mienten directamente y por otro lado hacen una especie de lobotomía colectiva ¿se puede decir lobotomía? lobotomía se hace una especie de lobotomía colectiva la gente que tratan de que dimitan de pensar la gente que ya pensamos nosotros por vosotros vosotros estaros pendientes de quién es el último novio de no sé qué cantante o siete futbolistas se ha divorciado de la mujer ¿no? entonces y ya de las cosas serias estamos nosotros para decir lo que tenéis que hacer ¿no? vosotros lejos de eso estáis ayudando a formar políticamente al pueblo y esa formación queda es un patrimonio que no se puede embargar ni de que no se puede desahuciar o sea estáis haciendo lo que me imagino que no sea la casualidad lo que ha hecho Cuba Cuba la población cubana tiene una formación política tremenda aquí la gente está politizada yo me he montado en el metro espero que no se entere el compañero que tenía que cuidar de mi seguridad yo me he montado en el metro he escuchado a la gente hablar y son gente que incluso algunos que son críticos pero son críticos argumentando las cosas con cierta o sea se ve que dicen hombre este es mi gobierno pero coño el metro podría funcionar mejor pero además argumentan de forma educada y formada y argumentada las cosas entonces eso eso me ha ilusionado muchísimo creo que eso no es casual creo que eso forma parte de una directriz del gobierno y desde luego creo que es una directriz tremendamente afectada luego el papel la unión cívico-militar o sea el papel que juegan las fuerzas armadas y la policía al servicio del pueblo creo que es absolutamente destacable nosotros tenemos una fuerza armada y un y sobre todo una policía que se dedica a reprimirnos a reprimirnos a reprimir las manifestaciones cuando vamos no hemos tenido oportunidad yo veía que estamos empezando y tú dices que ya estamos terminando no hemos tenido oportunidad de aterrizar en otras cosas pero o sea nosotros ni me han pegado hasta en el cielo de la boca la policía y por por ir a manifestaciones por participar en piquetes yo estoy condenado a siete meses de cárcel por participar en un piquete de huelga en ese en concreto no participé fíjate tú participé en mucho y si me hubieran pillado a lo mejor tenía que haber tenía que haber sido más pero es que la policía te dice tú has estado allí tiene carácter probatorio te caen siete meses de cárcel y ya está y eso es así punto por defender derechos de huelga o sea vosotros tenéis una policía y un ejército al servicio del pueblo y eso hace que la gente se sienta yo veo a la población a la ciudadanía venezolana lo mismo que veo a la boliviana y veo a la cubana y a otras los veo orgullosos de su patria con motivo de ser orgulloso de su patria o sea nosotros hoy yo hoy hemos visto en el acto del presidente obrero hemos visto que había algunas banderitas españolas al lado de la venezolana había algunas banderitas españolas cuando lo vi a la compañera que había en la mía que era venezolana le digo te puedo garantizar que ninguno de los que tienen esa bandera son españoles y dice ¿por qué? porque no hay ningún español que esté orgulloso de España ningún español de orden te voy a poner una anécdota y ya termino Tomás Borges el que fue vicepresidente el Frente Sandinista vino una vez a la fiesta del Partido Comunista una fiesta que hacemos anualmente y en el año quizás 87 82 o así y me acuerdo cuando terminó el mítin terminó el mítin ya luego lo saludo termina y dice bueno viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional y las miles de personas que estábamos allí decíamos ¡viva! ¡viva Nicaragua! ¡viva! ¡viva el Partido Comunista de España! ¡viva! ¡viva España! silencio sepulcral no, no, porque es que no tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro vosotros estáis orgullosos con motivos no sois unos patriotas chauvinistas sino que hacéis justicia a un proceso revolucionario histórico sois la metástasis del cáncer ese que es Cuba Cuba era un cáncer que iban a estirpar y mira por dónde va mira por dónde va bueno pues dichosa metástasis dichoso cáncer es gracias Manuel bueno pues yo mi resumen de lo que ha sido este encuentro primero destacaría por empezar por lo externo destacaría el volver a conectar con un sentimiento de solidaridad internacionalismo que muchas veces cuando estás alejado de los puntos calientes pues te hace dudar de si existe esa solidaridad y estos cuatro días a mí por ejemplo me han me ha resultado muy emotivo el el ver el amor la fraternidad el apoyo de de todos los países externos que hemos venido aquí a decirle al pueblo venezolano que no están solos y que este es un proyecto que es un ejemplo que queremos que que siga vivo porque si se cae Venezuela pues se caen muchas esperanzas de construcción socialista en otras partes del mundo en el que todavía vivimos a años luz de la parte real que es lo que tenemos aquí en en Venezuela luego por continuar así con conceptos con palabras conceptos que creo que son muy importantes de este encuentro el propio encuentro habla sobre paz soberanía y cuál era la clase democracia democracia para mí por ejemplo pues democracia participativa y protagonista sí sí entonces pues en el aspecto de soberanía como como es importante también el el crear los marcos conceptuales cuando uno entiende Venezuela como un estado soberano y se va con la ministra de desarrollo comunal y se encuentra pues comunidades que se organizan desde abajo y que son capaces de crear redes de trabajo solidario entre personas familia comunidad entonces te das cuenta de que es un proyecto muy sólido es muy sólido y y que cuando te dicen este proyecto pertenece al pueblo y esta instalación y este recurso pertenece al pueblo y entonces uno dice pues sí sí porque luego cuando uno ve la soberanía en Europa en España en el artículo 1.2 de la constitución española dice la soberanía del estado reside en el pueblo del que emanan los poderes del estado creo que es así literalmente y entonces uno se encuentra que un día le llaman pues los dueños de la banca europea al presidente del estado español y le dice oye que mira que tienes que cambiar la constitución el artículo 135 de hoy para mañana y le llama el presidente del PSOE al del partido popular y al día siguiente se cambia todo el todo un marco conceptual en el que sostenía los derechos sociales de la ciudadanía española sin ningún tipo de consulta ni de ratificación por parte de la propia ciudadanía española dejando la soberanía del propio estado en manos de los banqueros y los grandes propietarios de los medios de producción y del capital del centro de Europa del eje de lo que sería el centro económico europeo pues te das cuenta que el concepto de soberanía tiene un significado según según donde estés y yo me quedo con el concepto de soberanía que he visto aquí en Venezuela y luego pues el tema de la democracia participativa también me ha llamado mucho la atención hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes proyectos y ver cómo se construye un país y de hecho la constituyente es una forma de democracia participativa y proteger todos los sectores sociales y darle la palabra al pueblo e invitarle a la oposición a participar en el proceso constituyente y y decir oye dentro de un mes tenemos elecciones para las gobernaciones entonces es un modelo de democracia que 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 a mí me me ha resultado pues muy atractivo y con el que he sintonizado con el que he sintonizado mucho entonces para mí es todo una experiencia en la que creo que vuelvo a mi territorio y y con un bagaje con una mochila muy llena de de conceptos que que los he visto como muy muy llenos no solamente con el titular de las palabras sino con mucho significado hecho y construido por las propias personas entonces quiero felicitar a todas las personas y sobre todo pues al pueblo venezolano por por ese trabajo que que lleváis haciendo y que espero que continúe en esa línea muy bien te toca te voy a decir pues verás cuando en el año 2002 las oligarquías internacionales deciden que esto ya no puede ser más y que hay que pararlo y dan un golpe de estado que llamaron cívico-militar y yo añadiría cívico-mediático-militar aquello de gracias medios de comunicación gracias y secuestran al presidente Chávez al presidente electo legítimo Chávez quienes recuperan a su presidente y quienes recuperan su proceso político y democrático es el pueblo venezolano que sale a la calle y es decir queremos a Chávez de vuelta y es el pueblo venezolano quien recupera su democracia en este encuentro lo que he podido constatar con mucha felicidad y mucha alegría es que ese concepto está más claro que nunca dentro del pueblo venezolano y es que solo el pueblo salva al pueblo y eso me voy con una alegría tremenda porque me voy casi con la certeza de que jamás ni el imperialismo yanqui ni las oligarquías internacionales van a conseguir si ese concepto sigue estando claro en el pueblo venezolano yo creo que jamás lo van a olvidar no van a poder con el pueblo venezolano no van a poder con el proceso bolivariano es más cada día se va a ir profundizando más y ese ejemplo que está dando el pueblo venezolano que no solo es ejemplo sino esperanza para el mundo entero creo que está más afiazado y más y más sólido que nunca y eso es lo que he podido constatar en este encuentro y luego he tenido dos encuentros personales que han sido los que a mí me han llenado de emoción primero primero conocer a la camarada Colotti y segundo después de muchos años de enviarles mi apoyo mi solidaridad a los cinco aéreos cubanos por fin he tenido la oportunidad el privilegio de poder abrazar a Fernando que a mí me emocionó muchísimo porque lo había visto un par de veces durante el encuentro pero siempre estaba ocupado y no quería no quise molestarle y de repente encontré un momento en el que estaba solo y me acercé y dije Fernando soy Willy Toledo me dijo coño mi hermano y me dijo me diste mucha fuerza en la cárcel porque él era consciente de mis declaraciones públicas y las acciones yo formaba a partir del comité de solidaridad internacional con los cinco y el que un tipo como Fernando que en realidad a mí lo que me dio fue toda la fuerza del mundo para aguantar yo mis propios o los propios ataques mediáticos personales que yo recibí y que me dijera tú me diste fuerza cuando yo estaba en la cárcel ha sido el momento uno de los momentos más emotivos que he vivido en mi vida cuando dejamos la persona él tenía mucha presión y se fue estábamos visitando una de las visitas yo me tuve que ir a una parte sentarme y empecé a llorar de emoción decir joder qué impresionante esto y es el momento personal político emocional humano que yo me llevo de esta desencuentro desencuentro bueno chao muchas gracias colotti Oscar Willy Manuel Iñaki nos vamos chao nos vemos el qué que es hoy martes el sábado si esto no me enciende yo yo que es hoy me me